Muy buenos días. Lunes 20 de abril. Comenzamos una nueva semana. Como ustedes saben, el confinamiento en principio va a seguir permanente hasta el próximo día 10 de mayo. Es verdad que va a haber una serie de medidas que van a aliviar este confinamiento y que el Gobierno de España concretará esta semana. Pero no tenemos que bajar la guardia porque también sabemos que todo el proceso va a ser lento, bastante lento. Y por tanto tenemos que tener paciencia. Por eso hago un llamamiento a la serenidad, a la fortaleza. Y con esas dos variables todos unidos tenemos que seguir derrotando al virus. Vuelvo a repetir, todos unidos. Es muy importante porque toda la ciudad de Guadalajara tenemos que estar al frente contra el virus. Nosotros seguimos preparados para distintos escenarios y en este sentido los trabajadores y trabajadoras municipales siguen haciendo un trabajo impresionante. Y en definitiva tenemos que seguir trabajando serenos, con fuerza y al frente, todos al frente. Miren, les voy a comunicar cosas relevantes que se han producido durante la semana pasada, aunque bien es verdad que también vamos haciendo comunicaciones a través de distintos medios de distintas circunstancias que van surgiendo a lo largo de la semana. Vamos a seguir avanzando en las medidas que tengan que ser importantes y pertinentes para la recuperación económica y social de nuestra ciudad. Nosotros trabajamos en lo nuestro, dentro de un marco general con el cual tendremos que estar muy coordinados. Aquí hay que mirar a Europa, hay que mirar a España, hay que mirar a Castilla-La Mancha, hay que mirar a todo el mundo porque estamos en un mundo muy globalizado. Pero nosotros seguimos en esa recuperación económica y social. La semana pasada, como ya anuncié, se celebró una ronda de contactos, una ronda de reuniones con los distintos grupos políticos de la oposición para compartir las medidas de recuperación económica y social. Les tengo que decir que estas conversaciones siempre son favorables, siempre son buenas, porque compartimos aquellas cosas que vamos tomando la decisión, pero también tomando ideas y compartiendo reflexiones entre todos. Les puedo decir que todos los grupos políticos vieron bien el acuerdo económico y social realizado con los agentes sociales, con Zoe, con comisiones obreras y con UGT, que son los sindicatos mayoritarios. Nadie mostró su disconformidad en este sentido. Lo importante eran las medidas que ya están en marcha, que estamos trabajando para que seamos muy eficaces, evitando duplicidades y atendiendo a la realidad de la ciudad de Guadalajara. Miren, hay aplazamientos fiscales que ya están en marcha, hay medidas de ayudas al comercio, a la PYME, al sector de la hostelería, que también están en marcha y, como recordarán, son de dos vías, de carácter compensatorio y también ayudas relacionadas con el mantenimiento del empleo. Eso es muy importante, como acciones que también ya se está trabajando de estímulo para el consumo, para cuando adquiramos un poquito de normalidad en esta ciudad y en todos los lugares. Con un presupuesto ya en vigor, que era una prioridad por parte del Gobierno municipal, que va a permitir llevar a cabo las medidas económicas que estamos trabajando y muy pendientes de las medidas que se llevan a cabo en Europa, en España, en Castilla-La Mancha, porque vuelvo a existir. Hay que ser eficaces y para eso también hay que evitar duplicidades atendiendo al sector. La semana pasada también tuvimos distintas reuniones con varios grupos de comercio de la ciudad de Guadalajara, pero siempre muy unidos con la dirección que estamos haciendo a través de COEC-PYME y también, lógicamente, con los sindicatos representativos de la ciudad de Guadalajara. Insisto en que es el momento de sumar, de avanzar y de resolver esta situación de una manera unida. Hago un llamamiento también, lo hago continuamente, a que no hagamos política de esa política en minúsculas que no sirve para nada. Tenemos que estar todos predispuestos a ayudar. Si hay algún error, pues hay que analizarlo y las medidas que sean positivas, pues llevarlas a cabo entre todos, porque si no, confundiremos a la ciudadanía, confundiremos a las personas de nuestra ciudad, que lo que quieren es una información de todos y, además, lo que quieren es que estemos todos unidos. El conjunto de la ciudad ha propuesto también los grupos políticos. Yo creo que hay que seguir en esa línea porque es lo más importante. No es tiempo de críticas, es un momento de curar en esta alerta sanitaria que todavía tenemos y diría que también de curar y de curar entre todos unidos. Y esperemos que también dentro de muy poco tiempo sea un momento de volver, que todos ya tenemos ganas. En eso nos estamos preparando. Hay que curar, que es en lo que estamos ahora mismo, hay que curar, que es lo que tenemos que hacer toda la ciudadanía y, por supuesto, sus representantes públicos y también esperemos que pronto volvamos a la normalidad, que ya les digo que todo parece que va a ser con lentitud, pero hay que ir siguiendo los pasos y nosotros estar preparados como ayuntamiento en esa línea. Miren, uno de los temas también abordados en estos encuentros fue la organización del servicio municipal en el escenario de la vuelta a la normalidad relativa, porque este ayuntamiento presta los servicios básicos, lo estamos haciendo ahora. Esto fue la organización de todos los primeros días para prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara. En este sentido, quiero confirmarles que el ayuntamiento ya lleva dos semanas trabajando en el plan de inicio de la actividad municipal, que es así como lo hemos denominado, para tratar de organizar aquellos aspectos relacionados con la prestación de los servicios según la desescalada que se vaya produciendo. Hay que ver varios escenarios y así lo estamos realizando. Hay que ver cómo se prestará el servicio de registros, cuando así la autoridad sanitaria diga que hay que hacerlo de una manera presencial, o cómo se atenderá a los servicios sociales de una manera todavía más presencial, o cómo quedará, por ejemplo, el servicio de autobús urbano, que como ustedes saben ahora está, pero con menos frecuencia y con menos capacidad, con menos aforo en los autobuses municipales. Son ejemplos. Estamos trabajando en varias líneas, en tener distintas cosas contratadas, vistas, para que esta entrada a la normalidad relativa, según se vea produciendo, estemos perfectamente preparados. Iremos dando detalles en las próximas semanas y, sobre todo, también en continuo contacto con los empleados municipales de este ayuntamiento. Y vuelvo a un ámbito fundamental, como es el ámbito de lo social. La recuperación económica es muy importante, pero es que va ligada a la recuperación social, porque entendemos que mucha gente se va a quedar en el camino, nos podemos quedar en el camino, porque esta es una situación excepcional en todos sus sentidos. Fíjense una expresión que decía el otro día el presidente del gobierno y que me pareció acertada. Decía que esta es la guerra sin balas de nuestra generación y el coste económico y social para el conjunto del planeta, por supuesto, también para Guadalajara, pues va a ser complicado, va a ser especial y hay que estar preparados ante esta situación. Personas que ahora no visualizan que si quedar atrás nos podemos quedar atrás también, se pueden quedar atrás y, por tanto, hay que estar preparados. Miren, en una situación como esta, lo normal es que las cosas se alarguen en el tiempo y que haya que tener una perspectiva más allá del shock inicial. ¿Qué hemos hecho actualmente? Pues lo que hemos hecho es atender aquellas circunstancias con la colaboración, además de muchas organizaciones, de muchos colectivos, de muchas personas, para atender a las personas más vulnerables. Pero hay que establecer una verdadera hoja de ruta, hay que ordenar bien la actuación y los recursos porque esto, por desgracia, va a ser sostenido en el tiempo y, por tanto, así lo queremos hacer. Creo que hay que tener previsto mañana, pero también de aquí a cinco meses, a seis meses, a un año, con distintos escenarios, pero una hoja de ruta clara. Por eso quiero anunciarles que esta misma semana vamos a llevar a cabo una ronda de contactos con distintos colectivos del tercer sector para, entre todos, poner las bases a esa hoja de ruta desde el punto de vista social, que también, por supuesto, voy a compartir con los grupos políticos para que, una vez oídos todos, tomemos las decisiones que consideremos más importantes para el conjunto de la ciudad. Estas entidades del tercer sector, que son muchas, la verdad que tengo que hacer un agradecimiento especial en nombre de toda la ciudad. Su trabajo está siendo impresionante, especial, efectivo y, desde luego, que así todos lo estamos sintiendo y tenemos que seguir trabajando en esa línea, porque están haciendo un trabajo muy importante. Me siento con mucho orgullo de poder hablar y estar en contacto directo y, además, ver todas esas actuaciones que hacemos coordinadamente el Ayuntamiento con este tipo de organizaciones y lo voy a ejemplificar en Accent, en Cáritas, en Cruz Roja, entre otras, porque créanme que hay muchas y no me quiero dejar a nadie, pero están haciendo un trabajo muy especial y todo esto, toda esta experiencia la queremos canalizar como corporación municipal para establecer esa hoja de ruta que sea la mejor posible. Fíjense, en el año 2020 el Ayuntamiento ya cuenta con un presupuesto que crece 11 puntos porcentuales con respecto al presupuesto anterior, al que estaba vigente, que era el del año 2018, pero ya les avanzo que no se va a escatimar ningún recurso y esta cantidad va a ser superior porque se van a realizar las convenientes modificaciones presupuestarias para que la recuperación social, también económica, que hemos hecho referencia estos días y que seguimos trabajando en esa línea, pues sea eficaz. Toda la movilización de recursos posible para esta recuperación económica y social. Miren, como les decía, me siento muy orgulloso de esta atención social que se está realizando. Los servicios sociales del Ayuntamiento, los trabajadores que lo llevan a cabo, están trabajando a tope, sin descanso y con mucha eficacia. Un reconocimiento también para todos ellos. Pero hay que organizarlo todo bien porque, como decía, seguramente esta realidad, por desgracia va a ser mayor en los próximos tiempos. Y hay que seguir al pie del cañón y desde luego teniendo toda la atención precisa para esta circunstancia. Yo les hago también el resumen semanal que hago con respecto a los datos. En este caso, esta semana pasada, el teléfono 949 010 333 ha atendido a 490 llamadas de personas que reclaman información desde el punto de vista de la atención social o que directamente reclaman atención. 11 personas con problemas de movilidad han sido asistidas para poder recibir la compra en casa. 173 familias han recibido alimentos a través de Cruz Roja y Cáritas. Y son ya 42 las personas que reciben apoyo psicológico. Además, en lo que llevamos de alerta sanitaria, ya se han destinado 15.000 euros ayudas directas para que las personas vulnerables puedan comprar alimentos, así establecido por los servicios sociales del ayuntamiento. Y ya les anticipo que en los próximos días vamos a complementar este montante en 30.000 euros para poder seguir haciendo frente a estas situaciones. respecto a la atención telefónica general, el teléfono de centralita, el 949 88 70 70, que está operativo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, les hago un resumen también de las llamadas. Se han atendido 381 llamadas, de las que 253 estaban relacionadas con trámites administrativos generales o con el departamento de padrón para la emisión de volantes de empadronamiento o la tramitación de nuevas altas. Las consultas por correo electrónico han sido de 94 a la dirección registro arroba a itogodalajara.es. Miren, por destacar un dato más que muestra que el ayuntamiento sigue funcionando con relativa normalidad a pesar de la situación en la que nos encontramos, en cuanto a los trámites administrativos, la semana pasada se recibieron 210 documentos por el registro, el registro de entrada y también por el registro de salida, en este caso el ayuntamiento emitió 413 documentos. Por tanto, seguimos con esa normativa, con esa relativa normalidad a la que siempre nos hemos empeñado. Con respecto a las actuaciones de los cuerpos de seguridad, en este caso de la policía local de Guadalajara, esta semana han sido puestas 124 nuevas sanciones por parte de la policía local. Ya se acumula un total de 697 desde que se decretase el estado de alarma y el confinamiento en nuestros hogares. De las denuncias puestas en la anterior semana, 11 están relacionadas con el paseo de animales domésticos por parte de más de una persona o en lugares lejanos al domicilio. 33 tienen que ver con compras también lejanas o inexistentes. 30 con la ocupación de vehículos por más de una persona y 50 con paseos injustificados en la vía pública. Quiero también referirme al asunto de las mascarillas. Las mascarillas, como ustedes saben, en las pasadas semanas, las autoridades sanitarias de todos los niveles están viendo que puede ser una recomendación especial. Mascarillas u otros medios de protección si no hay mascarillas, como puede ser una bufanda u otro tema cuando haya que salir. El ayuntamiento trabaja de forma anticipada a cualquier escenario. Lo estamos haciendo desde el primer momento. Pero hay que señalar que actualmente la gente, las personas siguen confinadas y la mascarilla se entiende necesaria para personas que recuperan cierto nivel de socialización. Eso es importante señalarlos. De momento seguimos confinados hasta el próximo día 10 de mayo. Y este es el caso de la población en general. Como también ustedes saben y habrán visto a través de distintas comunicaciones públicas, por parte del gobierno de España, se han dado mascarillas a aquellas personas que acuden a su trabajo. Y también en los centros de trabajo también tienen el deber de también dar EPIS, es decir, de disponer de mascarillas para que puedan realizar sus trabajos en aquellas circunstancias que así sea pertinente. El ayuntamiento estará preparado y contará con más mascarillas en los próximos días. Pero vamos a ver que dicen los expertos qué hay que hacer con este tipo de mascarillas. El ayuntamiento continuamente está haciendo pedidos para tener ese stock de mascarillas apropiado para los servicios municipales, que tenemos la obligación de hacerlo, y también de tener siempre stocks suficientes para estar a la orden, para estar a lo que nos requiera la autoridad sanitaria. Es importante señalar la coordinación entre administraciones. Miren, en este caso la autoridad sanitaria es el gobierno de España y las comunidades autónomas. Y nosotros siempre seremos complementarios, siempre estaremos a lo que nos digan de una manera ordenada y también siendo eficiente en los recursos. ¿Por qué es importante? Esto se va a sostener en el tiempo y hay que programarlo perfectamente. Miren, ayer mismo el gobierno de Castilla-La Mancha anunciaba que se van a repartir 5 millones de mascarillas por todos los lugares de Castilla-La Mancha, por supuesto también en la ciudad de Guadalajara. Pero también anunciaba una medida muy importante y es que también se van a movilizar otros tantos millones de mascarillas para que lleguen a las farmacias. A las farmacias y además con un precio subvencionado. Aquí también entra a jugar el gobierno de España. El gobierno de España, como ustedes saben y ha anunciado, está regulando el precio de las mascarillas y además también va a garantizar que haya abastecimiento en los lugares pertinentes para ello, que son las farmacias. Eso es lo importante, que haya abastecimiento sostenido en el tiempo y un precio asequible. Y si incluso hay personas que tienen dificultades para poder adquirir desde el punto de vista económico, pues ahí habrá que estar a lo que nos diga la autoridad sanitaria. Por tanto, estamos preparados para ello. Es importante también decir que las mascarillas que se reparten son mascarillas de un uso muy limitado en el tiempo y que la situación se va a alargar. Por tanto, hay que normalizar la situación. Yo creo que en este caso los planteamientos son los positivos. Las administraciones públicas, en este caso a través de la autoridad sanitaria, que también lo es del gobierno de Castilla-La Mancha, va a hacer un reparto a toda Castilla-La Mancha de mascarillas antes de fin de mes. Han anunciado en torno a fin de mes y también entre las dos autoridades sanitarias, el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha, se está canalizando dos aspectos fundamentales. Uno, un precio regulado que sea asequible y que las farmacias sean el punto de encuentro y además que estén perfectamente abastecidas. Vuelvo a repetir, esto se va a alargar en el tiempo y hay que tener una hoja de ruta perfectamente establecida. El ayuntamiento de la ciudad hará lo que tiene que hacer en cada caso, siempre complementando y siempre analizando. Y si hace falta en un momento dado, porque así se diga repartir mascarillas, pues repartiremos mascarillas como no puede ser de otra manera. Como digo, estamos preparados, nos seguimos preparando continuamente para siempre tener un buen número de mascarillas en la ciudad de Guadalajara. Miren, esto era lo que hoy quería comentarles a todos ustedes y finalizo como comenzaba. Sigamos guardando la serenidad, sigámoslo haciendo bien, que lo estamos haciendo muy bien, mucho ánimo, mucha fuerza y todos unidos al frente. Muchas gracias.